Cuando firmamos la declaratoria y para no demorarla, ya teníamos la noticia de que era muy probable, y es probable que debamos ampliarla, porque en la situación de los quesas seccionales que se declararon en emergencia estaban a comienzo de marzo, hoy hay bastantes más, incluso en departamentos que no están incluidas en la declaratoria. Lo que de alguna manera nos preocupa es que el volumen de dinero que tenemos para la asistencia se va a reducir en la capacidad de atender individualmente a cada uno de los productores.